Y ahora sí, lo prometido con Miguel Fernández. Sí, vamos a hablar de cine, decíamos hoy. Se estrena Los Delincuentes, que es la película argentina, una de las películas argentinas con mayor perfil para este año, es la película de Rodrigo Moreno, que se estrena hoy con el sellito, ya de ser la preseleccionada para representar al país como mejor película internacional en la próxima entrega de los premios Oscar, la eligió la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Ya sabemos cómo es eso, cómo es ese proceso. Primero todos los países, más de 90 países, mandan una película que eligieron, después hay una primera selección y pasan a una lista, la reducen a 15, después esa segunda lista se reduce a 5, y de esas 5 hay una película a la que le toca ganar. El año pasado, este año, estuvimos muy cerca con Argentina 1985. Ahí nomás. Estuvimos ahí nomás, nos faltó el Dibu, ahí para atajar esa última pelota. Nos ganaron los alemanes ahí en tiempo de descuento, no sería la primera vez. Como en 2014, ¿no? Pero bueno, está la película Los Delincuentes en esa etapa. Decíamos que vamos a repasar a partir de esto algunas de las últimas selecciones que hizo la Argentina era como para ver si sacamos alguna idea sobre el perfil que tiene. Un patrón. Claro, un patrón. A ver si hay algo. El patrón del bien. El patrón del bien, exactamente. Sí me entiende. A ver si podemos sacar alguna idea sobre lo que estamos mandando ahí a competir. Los Delincuentes, digamos, es una película de asaltos, pero no tradicional. ¿Qué dice uno cuando...? ¿Qué es lo tradicional de una película de asaltos? ¿Qué es lo básico? Está el tema de... Está la idea del robo, está la planificación, la ejecución del robo, pero lo principal es que no te agarren. Esa es la clave. Esa es la clave. Bueno, en esta película no. En esta película es parte del plan que te atrapen. El protagonista, son dos protagonistas que trabajan en un banco justamente. Uno de los dos decide robar el banco, toma esa decisión, no quiere trabajar más. Toma esa decisión de robar el banco y él con la idea de que lo agarren, le da la plata al otro, le dice guardala. Yo en tres años y medio salgo por buena conducta y después nos la repartimos. La idea de no querer laburar más. Un poco de la idea de la libertad. Tenemos el trailer para escuchar un pequeño fragmento de la película. Van a escuchar un poco cómo es el equilibrio. La verdad. Yo quiero tener una vida modesta, no quiero trabajar más, Román. Si vos me haces caso, vos haces lo mismo. ¿Qué pasa? Te vine a proponer algo. Mira para abajo. Tiene 650 mil dólares. Hoy saqué el banco. Necesito que lo guarde y lo cuide vos. En tres años y medio, cuando salgo, lo repartimos. 325 mil para cada uno. La hemos bajado para cada uno. ¿Cuánto buenito el ojo? ¿Tiene y medio la cárcel o 25 en el banco? Lo escuchábamos a Papo, ahí, cantando sobre la libertad. Me decía Mariana Fuera del Aire que no es muy ambicioso el robo, no. El robo apunta a determinada cantidad de guita porque él lo que dice es, es lo que me correspondería o lo que nos correspondería a los dos por trabajar de acá hasta el momento del retiro. Es la plata que cobraríamos hasta el momento de la jubilación. Saquémosla toda ahora y no trabajemos más. Se lo escuchaba ahí a los protagonistas. Esteban Bigliardi es uno. El otro tenía su tonada, Salteña, es Daniel Elías. Los dos trabajan realmente muy bien. Y un poco la película, decimos que es no tradicional porque te lleva por otro camino, otro recorrido. Caminos que se bifurcan. Un poco me hacía pensar en el aura de la película con Darín, que era el personaje que estaba obsesionado con cometer el crimen perfecto. Y la película se iba por otros senderos. Bueno, Los delincuentes hace una cosa parecida. Básicamente, como sonaba ahí con Papo, la película es sobre la búsqueda de la libertad. Esa idea de que el trabajo como una forma de opresión. Alienante. Alienante, tal cual. El fichar todos los días hasta el día del retiro. Como esa idea de no es la vida que yo quiero. El delito es como la forma de salir y proponer otra cosa. Pero hay que decirlo, la película está realmente muy bien. Está muy buena. Te lleva de la city porteña, filmada, espectacular, a las sierras de Córdoba. Todo se ve como cuadros, esos paisajes que están como pinturas. La película dura tres horas. El otro día, lo decíamos con la de Scorsese, con los asesinos de la luna, que era otro tipo de dinamismo, que sus tres horas y media igual se hacían totalmente llevaderas. Acá las tres horas pesan un poco, por más que la película está realmente muy bien. Le fue muy bien, o le va a ir muy bien, supongo, en los circuitos cinéfilos. La película se estrenó en el Festival de Cannes y ya venía con mucha buena prensa. Es una muy buena película que funciona muy bien en esos aspectos. Te hago una pregunta, puede ser polémica o no, vos decime si la contestás. Viste que hay libros que vos los ves y si tienen 600 páginas, libros muy buenos. Me decís, podría haber tenido 400. Esta podría haber durado dos horas 30. Podría haber durado dos horas 20 también. Podría haber durado un toquecito menos. Ahí está. Pero la peli está, con las ideas que propone a lo largo de sus tres horas, realmente vale la pena. Prefiero haber visto la película que no haberla visto, claramente. Ahí está. Es un buen comienzo. Claro, juega, tiene muchísimas ideas y hay mucho riesgo que asume la película. La película trabaja mucho con transiciones. El hecho de tener a dos protagonistas que van los dos hacia un mismo destino, pero por caminos paralelos. La película juega mucho con la figura del doble, juega mucho con las transiciones, con simetrías que se van dando a lo largo de la trama. Y propone cosas que son realmente diferentes y que no todas las películas lo hacen. Pero decimos, tres horas dura la película es la que estás proponiendo para el Oscar. Capaz que al público masivo, al público general, es difícil de llegarle con ese tipo de propuestas. Este año tenías Blondie, tenías Puan, películas que capaz eran un poco más accesibles. Que tenían ese boca a boca que capaz que esta película no lo está, o capaz que no lo tiene, o capaz que sí. Ojalá todo lo que sea para el desarrollo y la mejoría del cine argentino vale la pena. Y le decimos que es bienvenido. Pero vamos a repasar un poco las últimas elecciones que hizo la Argentina. Con qué fuimos a competir por el premio Oscar. A ver si sacamos alguna conclusión. Bueno, ponemos un corte en un momento arbitrario, la última vez que lo ganamos. Cuando lo ganamos con El secreto de sus ojos, ¿qué se empezó a mandar a partir de entonces? Vemos rápido la lista y después algunas conclusiones. Las películas que mandamos fueron Carancho, Abayay, El hombre sin miedo, Infancia clandestina, Huacolda, Relatos salvajes, que es la que sí estuvo nominada, pero yo contra la polaca, Aida. La más taquillera esa, ¿no? La más taquillera y también de la historia argentina, por ahora. El clan, El ciudadano ilustre, Sama, El ángel, La odisea de los giles, Los sonámbulos, El prófugo, Argentina 1985, la otra que estuvo nominada. ¿La segunda más taquillera? No, no, está un poco más lejos porque la habían boicoteado en cines en su momento. Ah, mirá. La segunda más taquillera sigue siendo El clan, por ahora. Y después, bueno, está ahora Los delincuentes, que es la que elegimos. ¿Qué es lo que nos dicen todo este listadito de 13 películas? Digamos, los organizamos arbitrariamente en tres tipos de propuestas. Están por un lado los tanques, ¿no? Que es la bomba, la película que la rompió con el público, que arrasó en las salas, que tiene al director reconocido, prestigioso, que tiene alguna figura que probablemente puede ser, o generalmente lo ves, Ricardo Darín. Está en dos, ¿no? Dos de tres. Está en cuatro, en total. Darín es el que más presencia tiene, Trapero el director que más presencia tiene, y la actriz es Erika Rivas. Pero el tanque, estamos hablando de películas como Relatos Salvajes, Argentina 1985, las que llegaron. Decimos El clan y El ángel, las películas sobre, las películas criminales sobre Robledo Puch una y el clan Pucho la otra. La Odisea de los Giles también, no necesariamente todas las películas tienen que ser buenas. La Odisea de los Giles tenía a Ricardo Darín, me parece que es la más limitada de todas, pero sí superó el millón de espectadores, le fue realmente muy bien en salas. No podemos decir entonces que todas son realmente las mejores. Otra categoría, películas de alto perfil. Podemos decirle que no son necesariamente las más taquilleras de ese año, que no tiene a Darín, a un Suar, a un Franchella en el elenco, pero sí tiene alguna figura reconocida y tiene una producción más bien importante. Carancho, bueno, Carancho sí lo tiene a Darín, tenía a Trapero, era una película de cajón. Infancia clandestina, Huacolda, las dos, con Natalia Oreiro, El ciudadano ilustre con Oscar Martínez y Sama, también podemos meterla en esta categoría, Sama la tenía a Lucrecia Martel, la directora más reconocida de su generación. Y la última, la última categoría inventada para esta columna de hoy, que son las películas un poco más chicas, esas que no llegan tanto al público, que me parece que la de hoy, los delincuentes entran en esta categoría, decimos Abayay primero, El hombre sin miedo, la película del western criollo, una suerte de gauchesca, mandamos a competir un western local a la tierra del western, muy difícil que pase una primera instancia, estaba El estudiante, la película de Santiago Mitre ese año, que no se la eligió, Santiago Mitre eventualmente tuvo su revancha con Argentina 1985. Otra de estas películas, las últimas, El prófugo, Los sonámbulos, de Erika Rivas, con Erika Rivas, ¿la vieron alguna? ¿La escucharon nombrar? Yo no. No. Eso me parece, no hice mucho, no hice una búsqueda muy importante, pero me parece que es lo que pasó con la mayoría del público, Los sonámbulos y El prófugo no fueron muy ampliamente reconocidas. En esos años, por ejemplo, estaba El robo del siglo, que tranquilamente podría haber sido nominada porque tenía ese perfil de tanque, ¿no? Tenías a Franchella, tenías a Peretti, tenías a Ariel Winograd, una película que recaudó más, que llevó más de dos millones de espectadores a las salas. Bueno, no se eligió El tanque, se eligió una película más indie, de un perfil más cinéfilo, más... Minimalista, ¿no? Minimalista. Película boutique. Película boutique, ese era el nombre para la categoría. Muy bien, Juan Manuel Carg. Los delincuentes me parece que entra en esta categoría de película boutique. Hay que ver, ojalá que el público la pueda descubrir, que vayan y disfruten esas tres horas. La película tiene argumentos como para estar nominada. Me parece que también los tenía Blondie, también los tenía Juan, que Juan, de hecho, es la que nos representa para El Goya. Este año no mandamos a la misma para las dos competiciones. Así que, bueno, se estrena hoy. Los delincuentes salen en salas. Primero iba a salir en muy pocas salas, y después se iba a estrenar en la plataforma MUBI, que es la que compró sus derechos, pero una vez que le pusieron el sellito de preseleccionada para Mejor Película Internacional, la expandieron. Así que está a disposición del público en distintas salas. Y, bueno, ojalá que la puedan descubrir. Como decimos, todo lo que sea a favor del cine nacional, estamos de acuerdo, lo vamos a apoyar. Los delincuentes es una muy buena película de tres horas. Ahí pasaba Miguel Fernández con una recomendación a medias, porque sepan que es larga la peli. Vale la pena verla, pero son tres horitas. Hay que estar preparado para estas tres horitas, y también, bueno, cruzamos los dedos para que le vaya bien el Oscar. Ojalá. Gente de a pie, hasta las 17.